Vamos a hacer un evento en el Auditorio Arteaga el día martes 2 de septiembre el evento consiste en realizar un justo homenaje a un icono, a una leyenda de los gallos blancos al último ídolo que tenemos los aficionados este jugador es Mauro Néstor Gerk tenemos prácticamente confirmada su asistencia y bueno, en general el evento consiste en tres actividades la primera es una firma de autógrafos donde ahora sí que a las primeras 100 o 200 personas esta consiste en una actividad de 40 minutos donde van a poder los aficionados acercarse a Mauro pedirle un autógrafo, tomarse una foto tenemos un segundo evento también muy importante porque no se suele apreciar o ver aunque a veces sucede tenemos un partido de gallos blancos veteranos contra atletas campesinos veteranos es un partido importante porque del lado de atletas campesinos contamos con jugadores como Jonás Licea Justino, Justino González estamos viendo si puede jugar Pantera Cortés Neto Alvarado Oscar Díaz Goyo Rodríguez bueno, ese es por parte de atletas campesinos con gallos blancos va a estar Raúl Pita ¿qué más nos acompaña? Salvador Núñez El Mono Núñez Beto Bardales Beto Bardales bueno, en general son los veteranos de gallos blancos es algo ahí pues importante va a ser un muy buen encuentro después seguimos con la presentación de un pequeño video se me lanza Mauro Gerd este es en el intermedio del partido preliminar y el estelar aquí en el partido estelar pues bueno es importante mencionar pues la verdad la lista de jugadores con los que contamos que nos da mucho gusto saber que es un gran cartel les menciono por parte de los rivales del equipo de Mauro que los vamos a nombrar ex profesionales de Querétaro nos va a acompañar José Luis El Cacho Alvarado José Luis Campos Antonio Tawada Aarón Huesca Jorge El Coco Gómez Fernando Soria Ricardo Córdoba Daniel Anda Marcelo El Chelo Arce y Alejandro Palomares todos importantísimos jugadores profesionales muchos de ellos militaron llegaron a la primera división entonces es un super cartel por ese lado y por el otro lado los jugadores confirmados en el partido en el equipo donde jugará Mauro Gerk está Margarito González Raimundo Montalvo Adrián García Arias Héctor El Piti Altamirano Alberto El Guamerú García y el estelar Mauro Néstor Gerk por ahí todavía nos faltan confirmar algunos otros jugadores no quisiéramos mencionarlos hasta no tener la certeza de que se pudiera de que pudieran participar pero en general todos jugadores profesionales militaron en gallos en la última década algunos de ellos compañeros de Mauro la idea es que sea un combinado que juegue contra este equipo es importante señalar que como es en el auditorio arteal el evento se va a jugar un fútbol de sala y esto la verdad es que le da un realce al partido porque pudiera pudiera complicarse o ser un poco más digamos pasivo o lento un partido en una cancha grande y aquí se tiene la ventaja de que se juega muy en corto tenemos la garantía de goles aparte de que es algo que nunca se ha realizado en el distrito federal existe el fútbol indoor en Argentina en otros países es muy muy común que se jueguen este tipo de partidos y en Querétaro nunca se ha dado entonces nosotros vamos a ser los primeros en tener un espectáculo de este tipo añadiendole a eso pues bueno nosotros como como barra como resistencia pues vamos a procurar dar un gran espectáculo a no solo a los jugadores sino una fiesta para todos los aficionados esperamos contar con mosaicos juegos de luces pues ahora si que la barra cantando a todo pulmón en la tribuna y bueno esperamos sea ahí un gran evento va a haber entrega de reconocimientos a los equipos participantes muy importante se trabajó en la elaboración de una revista la revista Semblanza de Mauro Gerd se trabaja desde cero van dos amigos Mario y otro amigo hasta Argentina para poder documentar toda la información de Mauro Gerd que desconocíamos desde sus orígenes cuáles fueron las primeras canchas donde jugó los equipos donde inicia donde y quien lo debute en primera división donde y quien lo trae de Argentina a México cuantos goles anotó no solo con la casaca de Gallo sino con con otras otras playeras y en general pues todo todo este todos estos datos es un documento importante de colección para todos los aficionados va a contar en su interior con un póster esta revista se va a distribuir en la entrada al evento para procurar que las primeras personas que entren puedan hacer firmar este este póster entonces no sé si por ahí se me pase algo Mario si le quieras comentar algo bueno algo importante del evento por eso también nos acompaña aquí Lalo Eric nosotros como asociación civil procuramos siempre que todas nuestras actividades tengan una labor social ustedes lo han visto solicitamos de ingreso muchas veces o un juguete un alimento en esta ocasión nos queremos sumar en apoyo a las personas damnificadas por las lluvias eso es muy muy importante por ahí sabemos de colonias como Menchaca este u otras que han resultado muy afectadas desconozco el dato pero si se hablaba de cientos de casas afectadas donde han perdido todo entonces pues nosotros invitamos a toda la afición a que en la entrada del evento nos apoyen con un kilo de grano un alimento no perecedero una lata de atún de sardina gelatinas galletas este avena cereales cualquier alimento no perecedero este con todo esto que reunimos vamos a hacer algunas despensas y vamos a procurar que llegue a todas estas personas que sufrieron una desgracia para que se pueda tener un jersey conmemorativo trabajamos ahí mucho en diseño buscamos que que el evento sea completo que no solo sea la reunión de un grupo de jugadores sino que sea un auténtico espectáculo este jersey por el momento se va a contar con algunas playeras para el día del evento pero posteriormente si a alguien le gusta y quiere adquirirlo vamos a darles la información yo creo que mañana ya tenemos la muestra importante es estar atentos a las redes sociales nosotros esperamos ya el sábado empezar a bombardear ahí las redes con toda la información y que la gente se acerque los pases se van a distribuir a través de ya tenemos confirmadas tres tiendas que es tienda Gallos de Sendero tienda Gallos de Cimatario hay una pequeña tienda que se llama Gallo Shop que se encuentra en la colonia Fundadores en Cerrito Colorado está una tienda de Ocel que se llama 360 entonces tenemos ya cuatro estamos elaborando un mural en la colonia Palmas justo dando justo entre la colonia entre la avenida Cimatario dando vuelta hacia carretera a México en dirección a San Luis son ahí unos condominios se va a elaborar un mural prácticamente de todo un edificio con el rostro que ahorita la van a ver que es una frase que ocupaba comúnmente Mauro sobre su forma de ser este mural lo están elaborando nuestros amigos de la resistencia y bueno la idea es que en el momento en que llegue Mauro él pueda ir a firmarlo en persona quede grabada ahí su huella y